¿Qué sucedió en la Pampa de Mancaes? En un lugar, en una fecha especial, porque eso comienza en junio a Mancaes, el 24 es el día central, pero siempre ha sido un lugar de encuentro de todos los estatus, con muchas representaciones del interior del país, con caballos de paso. Yo he logrado ver y tengo una grabación que debe ser como del año 40, donde aparece incluso Jesús Vázquez, muy jovencita, pero donde tú ves muchas representaciones del interior del país también. Y también entran chalañas a caballos en Mancaes, en los años 40, ya estamos en el siglo XXI hoy. Y hay, por ejemplo, lo que yo tengo es una colección de los discos que se graban para Mancaes, es decir, los conjuntos que van ahí a cantar, y uno esperaba encontrarse con Zamacuecas. No, te encuentras con Cacharparis, te encuentras con representaciones de San Jerónimo de Tunán, con Mulizas, con cosas de todo el Perú, es como un espacio de representación. Ya con la guía, ¿no? Antes sí es una cosa un poquito más alimeñada, pero ya en los 20, justamente para el Bicentenario, se vuelve la representación del Perú, ¿no? A Mancaes es el Perú. Además es muy cierto lo que dices porque era un espacio democratizador. Algo como fue luego la Feria del Hogar, cuando en los 70s, 80s, ¿no? Que todo el Perú, todo... Bueno, venían incluso de otros lugares del Perú a Lima para visitar la Feria del Hogar. Claro, ¿no? Alguna vez Aurelio Miroquezada nos contaba que Ribagüero, el historiador Ribagüero, que pertenecía teóricamente a la clase alta, organizaba picnics en Amancaes. Claro. O sea, la gente iba a comer con sus ollas y todo, armaban el mantel. ¿Y cuándo sacaba esto? Bueno, pues cuando la pampa de Amancaes es ganada por la expansión urbana del RIMAC, ¿no? Los años 60. Qué lástima, ¿no? Además estaba el ícono de Rosita Ríos ahí también, que hay que recordarla siempre. Que es la precursora de lo que es la comida limeña hoy, en otra versión, sin sofisticaciones. Y no hay nada equivalente, digamos, a esa celebración que se mantenga ahora, donde... Mira, ahí se ha descentralizado. Hay una... Digamos, el Caballo de Paso se celebra también con el nombre de Fiesta de Amancaes, pero se celebra en Mamacona, ¿no? Pero ya no hay esa... Lo que pasa es que la celebración, en el fondo, lamentablemente, también murió con la... Con la guía. Es decir, la guía es el que la exalta, pero el que a la vez la mata, ¿no? Porque cuando comienza a oficializarla, a volverla parte del programa del Estado, de pronto la espontaneidad se pierde. Porque ya la pampa se dividía, se hacía un... Se rayaba un poco la cancha. La separación entre actores y afectadores. Y eso fue matándola, ¿no? Ahora, sobrevive hasta casi... Hasta Odría, hasta los 50. Prado todavía va a la pampa de Amancaes. Pero ya, digamos, ya era un palio reflejo. Hay un video ya desde el 58, que está en Estados Unidos, y tengo una copia, de la fiesta ya en... Digamos, a finales de los 50, y claro, ya uno, digamos, no se parece ni a los retratos de lo que uno... O a las fotografías de los 20, ¿no? Las fotografías de los 20 es una cosa así, vasiva. En este video ya se ve algunas cuantas vivanderas, ya no es esta cosa así tan popular, ¿no? Ha perdido ese cariño popular. Y tengo algunas fotos, por ejemplo, del momento en que se crea la urbanización, que es, digamos, en Amancaes, ¿no? Donde se invitaron a los pocos músicos que habían ganado en Amancaes en el año 27, 28, a que vayan a cantar nuevamente para el momento en que se urbaniza, ¿no? Pero ya es otra cosa, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando de Amancaes, tenemos que hablar del desfile militar. Porque el desfile militar no solamente se realiza en Lima, sino en las capitales de los departamentos, con las tropas que están allí, se organiza el desfile militar y, de hecho, tiene, pues, una convocatoria. Hay mucha gente que le gusta el desfile militar. El desfile militar, ojo, no siempre existió, ¿no? Es desde 1890, principios de 1900, ¿no? En Lima ha tenido varias, entre comillas, locaciones o lugares donde se ha realizado. Primero fue en el Paseo Colón, luego en la Plaza San Martín, daban la vuelta por la Plaza de Armas. Tenemos en la Avenida La Peruanidad y, lógicamente, en la Avenida Brasil. Tú, Fred, has vivido cerca. Vive. Vive, vive cerca. Y ayer, justamente, regresando a un evento sobre la marinera, pasada por el hipódromo, ¿no? En el Campo de Marte. Santa Beatriz. Santa Beatriz. Y vi que estaban armando los estrados y di un respiro. No, porque, claro, yo la he tenido en la Avenida Brasil durante toda mi infancia. Pero te entusiasmabas. Entonces, digamos, es que el entusiasmo era el entusiasmo del barrio. Todo el barrio iba a ver. Entonces, claro, uno iba, pero también iba porque vendían... Y gente de otra parte de la ciudad que a las 5 de la mañana ya están buscando lugar. Vendían manzanas acarameladas. No, solamente el desfile. El desfile era... Todo lo que sucede alrededor. Todo lo que sucede alrededor. Mi abuelita me llevaba, a mí y a mi hermano nos cargaba y nos llevaba a la casa de un señor que tenía como un... Balcón. Un mesanime donde podíamos ahí ponernos a ver el desfile. Y hasta el día de hoy, ¿no? Yo me levanto, bueno, ya no, porque me he mudado un poquito más allá, pero me levantaba con los caballos que llegan a las 5 y media de la mañana, toda la guardia montada. Yo vivía en Breña y me despertaban los tanques, porque los tanques salían desde el RIMAC, pasaban por toda la Alfonso Ugarte y se iban al desfile. O sea, a las 5 de la mañana había como un temblor y un ruido. No, no, he visto, sí, muy cerca el desfile. Pero me he tocado desfilar. Así, mira, yo soy de la opinión, Lucho, no sé si tú compartirás, que el desfile militar habría que descentralizarlo, ¿no? ¿Por qué siempre en Lima? ¿Podría ser en otra ciudad con las tropas que están ahí? Bueno, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, prefiero celebra Perú la diversidad del Perú y mostrarle música y danza por todas las calles. O que sea un desfile más cívico. Yo prefiero la diversidad cultural en sus expresiones tradicionales. Yo pienso que con estas cosas del ahorro nacional, mover los tanques, mover el... No, pero es que tú no mueves nada, lo haces con los que están ahí. No, digo, igual, mover eso por lo que es. Las fuerzas armadas, eso cuesta. Las fuerzas armadas. Pues es una fortuna que se pierde. Aviones. Es el combustible de los aviones, no estamos en época para... Para estar haciendo... Además para lucir, lamentablemente, ¿qué? No, o sea, para lucir. Lo que sí he escuchado, ya no lo vi mucho, es que hasta los años 50, 60, eran muy famosos los desfiles escolares. Incluso muchos colegios rivalizaban por el famoso pendón, perdón, el gallardete, el famoso gallardete, ¿no? O sea, las grandes unidades escolares, los grandes colegios nacionales y algunos privados competían, creo que era el 27, por lo general el 27 el... ¿Tú te acuerdas de los desfiles? Yo he desfilado, yo he desfilado de las dos formas. ¿Tú se mantienes? Con el táctico, con el táctico, con mi Cristina... Pasando frente a mi casa. Yo he desfilado rojo cuando estaba en quinto, no, en tercero y media, segundo y media, porque azul era. Estudié en la gran unidad de escuela Bartolomé Herrera, primero y segundo y media, y tuve el desfile escolar, pero después pasé al colegio militar, y me tocó desfilar también en la avenida Brasil, y era una expectativa desde el día anterior, o sea, tenías que levantarte a las 5 de la mañana, y yo he desfilado con Mauser, que es una cosa totalmente arqueológica. ¿Qué cosa es un Mauser? Un fusil Mauser, que pesaba una tonelada. Entonces pesaba feliz, emocionadísimo. Era una expectativa desde el día anterior, levantarte y vestirte. Hablando un poco de la historia reciente de los desfiles militares, en épocas difíciles, yo recuerdo que durante el primer gobierno de Alan García, hubo un año que el desfile se hizo dentro de la Plaza de Armas, y durante el gobierno de Fujimori hubo un desfile que se hizo dentro del Pentagonito. ¿Recuerdan? En las épocas difíciles que vivimos de la subversión, ¿no? Eso también forma parte de la tradición de los desfiles militares. Y últimamente, no sé, esto de los desfiles militares debe estar concentrado, yo creo, en lugares, digamos, a una porción mucho menor si quiere mantenerse, y a un lugar, digamos, mucho más manejable, ¿no? Pero el día de hoy, con la cantidad de personas, con la cantidad de carros, hacer un desfile militar por la Avenida Brasil, que es una avenida importante que concentra, digamos, o que te lleva desde Magdalena y, digamos, el camino a Miraflores, con el centro, con el colon norte, etc. Es partir en dos la ciudad. No, es partir en dos. O sea, yo, el año pasado, o el anteño pasado, simplemente para llegar de Jesús María, por la Avenida Brasil, a Magdalena, es decir... ¿Mejor a pie? Mejor a pie, me tomé dos horas. Entonces, el día de hoy es un delito, ¿sí? Y hacer algo como eso, y hay una ciudad que está estresada por el tráfico, estresada por todo, ¿no? Por los asaltos, tú le sacas un montón de militares que no pueden resolverlo. Ahora, creo que una de las épocas, entre comillas, doradas del desfile militar fue en los años setentas. Con los militares. Teníamos un gobierno militar. Por eso me tocó desfilar dos veces. Y, no, además, era la demostración de los artefactos, de la maquinaria, de las armas, de los misiles, o sea, parecía un desfile casi soviético, ¿no? Rangers. Pero, claro, y con la coyuntura un poco con Chile, pero era también como lo que hizo Hitler cuando hizo esta película sobre todo su armamento militar, era una cuestión de propaganda, pero el día de hoy... No, era como los desfiles de Stalin. ¿Qué hacemos? ¿Por qué propaganda hacemos? Además, tengo mucho que mostrar. ¿No? Entonces, este... Bueno, yo creo que es una tradición que seguirá, ¿no? Sí. ¿No? Incluso hubo una época, creo que en los años 90, finales, que se trató de incluir más civiles, ¿no? O sea, hacer un desfile no militar, sino cívico-militar, digamos, de alguna forma, ¿no? Sí. No es una mala idea. Lo que yo creo que, digamos, como toda tradición, creo que vale la pena, finalmente, que ya la gente tiene esas expectativas, o sea, la gente quiere ver eso. Entonces, que se haga, pero que se reduzca, ¿no? Que se reduzca en tamaño, que se reduzca en presupuesto, en presupuesto, eso es una verdad. Y dedicar ese presupuesto a otras actividades, ¿no? O incluso la adquisición de lo que realmente necesitamos. Necesitamos, ¿no? Bueno, también ha habido... Acuérdense que durante algunos años incluyeron a los ronderos, ¿no? Yo recuerdo de chico cuando desfilaban los sobrevivientes de la guerra con Ecuador. Los héroes del 41 desfilaban el desfile militar. Y en variedades, debes haber visto también a los sobrevivientes de la guerra con Chile también marchando. Que también, teniendo su propio batallón. Entonces, hay cosas simpáticas del desfile militar. La guardia del potado, el clarines. No. El potado que tiene una tradición virreinana. No, y cuando desfilaba, recordarás, la antigua guardia de Palacio. Ah, claro. No los usares de Junín que están ahora, que, bueno, sus uniformes son muy vistosos, pero recuerda la antigua guardia de Palacio. Con el penacho. Con esos penachos de metal que era todo importado de Francia y que desfilaban acompañando al presidente, ¿no? Claro. Todo el tema militar está asociado a lo francés. Todo, desde el inicio. Es que nuestras fuerzas armadas fueron organizadas por los franceses. Ya, ya, nos vamos a un corte. Por ahí ya regresamos.